Muy motivados, pero ha sido cuatro días de revisar errores, de revisar cosas que tenemos que mejorar. Si vieron, hubo tiempo ese día para celebrar, pero fue muy corto, que ya teníamos que pensar en este partido que viene. Si bien ganamos, nos hicieron tres goles, tenemos que mejorar en eso para buscar perfección. Es difícil, pero tenemos que hacerlo para estar más cerca de la victoria, no solo el martes, no solo el 10 de noviembre, sino también en lo que sigue viniendo para el AFC a lo largo de la próxima temporada y sobre todo concentrados en esta, que es lo que falta. Sí, fue difícil. Clásico siempre es diferente, más en estas instancias definitivas, con jugadores de mucha calidad en ese partido, que jugaron bien, hicieron tres goles. Nos la colocaron muy difícil, pero gracias a Dios aprovechamos lo que teníamos que aprovechar, jugamos como teníamos que haber jugado y hoy estamos en final de conferencia. Con Seattle hay que preocuparnos en hacer nuestro trabajo bien de nuevo, buscar nuestro fútbol, crear oportunidades de gol y estar muy concentrados. Tienen jugadores bastante importantes también, pero solo pensar en nosotros, en nuestras capacidades. Es bueno que la gente reconozca el trabajo que uno hace, no solo en el fútbol, pienso que en cualquier parte de la vida es bueno que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que uno hace, pero es concentrarse en lo que viene. Nos importa más desde Carlos, que es nuestro jugador como ícono, nuestro capitán, que ganó el premio más importante. Para él también lo más importante es lo grupal y es lograr ese campeonato, lograr cada vez más cosas para él y EFC, para este escudo y para los fans, para la ciudad. Siempre hay que intentar mejorar. Perfecto no hay ningún equipo en el mundo, por más que esta temporada nos ha ido de la manera en que nos ha ido, esas cosas había que mejorarlas y hemos mejorado. Faltan cosas por mejorar, como te dije, nos hicieron tres goles y la idea es lograr estar cada vez un paso más cerca de la perfección. Y eso es lo que venimos a trabajar y en eso nos esforzamos día a día. Esperamos que el martes no sea diferente y podamos mejorar cada vez más cosas que hemos hecho mal en el pasado. Lo que pasa es que pienso que si tienes jugadores como Carlos, si tienes jugadores como Zlatan, como Pavón, como Rossi, tienes que atacar. Tienes que buscar darle el mayor tiempo posible el balón a esos jugadores. Aparte, en la mitad del campo tienes jugadores como Jonah, que también son importantes y pueden generar fútbol desde ahí. Entonces, es difícil para las defensas. Es difícil que tengas que enfrentar a jugadores así porque de tres jugadas una va a ser gol y son 90 minutos. Entonces, hay que corregir para minimizar ese tiempo que estos jugadores talentosos tienen el balón. pero es normal, no solo aquí lo hacen. Si ven a Carlos en Europa lo hacía, a Zlatan en Europa lo hacía, no tiene nada que ver con los defensas. Tiene más que ver con las ideas de juego que me parece que es bueno de la MLS y es que queremos ir al frente y el equipo rival también quiere ir al frente. ¡Gracias!